¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Juan en su capítulo 3 del versículo 16 al 18. Y les recuerdo que este domingo celebramos la solemnidad, la fiesta de la Santísima Trinidad, el misterio frontal de nuestra fe. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y el texto al que hemos hecho referencia nos presenta a Jesús en una conversación con Nicodemo. Nicodemo, un hombre famoso con autoridad, perteneciente a la secta de los fariseos, aquellos que conocían bien la palabra de Dios que servían en el templo. Y a él está dando una enseñanza. Le dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su hijo, le entregó a su hijo para que todos se salvaran, para que nadie se condenara. Porque esa es la voluntad de Dios. Que todos puedan conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y así obtener esa vida que no se acaba. Y esto es precisamente, queridos hermanos, lo que celebramos este domingo. conocer cómo Dios nos ama tanto, que ha enviado a su hijo para enseñarnos a vivir en el amor. Y esa relación que existe entre el Padre que ha engendrado al Hijo, esa relación es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es fuerza, que es energía, que es amor, que nos enseña a que debemos vivir siempre entregados en la misericordia, en el amor, en la caridad para nuestros hermanos. que sólo así podremos vivir como verdaderos hijos de Dios y por tanto llegar a la casa de nuestro Padre al final de nuestros días. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.